Hola, buen día. Estamos siguiendo con el ciclo de entrevistas del diario El Territorio y Televisión Digital para conocer a cada uno de los precandidatos a diputado nacional por la provincia de Misiones. En esta oportunidad lo vamos a presentar al precandidato a diputado nacional por el partido Proyecto Popular de Distrito Misiones. Él es Héctor Orlando, más conocido como Cacho Bárbaro, a quien lo estamos saludando. Buen día, Cacho. ¿Cómo te va? Buen día, buen día. Gracias por la invitación. Bueno, bienvenido. Y naturalmente queremos saber un poquito cómo están ya en esta última etapa de la campaña trabajando. Bien, ¿no? Con alegría. Y esto casi todos los políticos lo dicen. No, estamos bien, pero nosotros realmente creemos que vamos a tener un crecimiento importante del Partido Obrero y Social en estas elecciones. La precandidatura a diputado nacional mía de Silvana y la del caso de Isaac Lenguaza. Hemos crecido mucho en la ruta 12 y tenemos el búnker, diríamos nosotros, que es la costa del Alto Uruguay, que muy pocos partidos pueden entrar, está solo el Partido Obrero y Social. Así que creo que vamos a ser la sorpresa, diría, para muchos encuestadores, vamos a ser nosotros en la provincia de Misiones. Para que le explique, Cacho, ¿cómo es esto de ir con Scioli también? O sea, impulsando la candidatura a presidente, ¿no? Sí, mirá, nosotros, ¿se acordarán que primero queríamos armar un gran frente provincial, en la Cuescola del Radicalismo, con otros sectores? Pero siempre sabíamos que nos dividía lo nacional, ¿no? Nosotros queríamos que se hagan nada con Macri por una cuestión ideológica, ¿no? Y es así que nos llevaron en el tiempo y después vimos que en realidad no iba a salir ese frente grande, para llegar al gobierno. Entonces decidimos hablar con el PPP, que es el Partido Proyecto Popular. Ellos tenían un partido distrito, nos cedieron el partido distrito. Tuvimos algunas conversaciones a nivel nacional con dirigentes del peronismo, con dirigentes del sciolismo, ¿no? Y bueno, ellos aceptaron que seamos nosotros, diría yo así, la colectora. Nosotros queremos ser el oficial, no la colectora. Y bueno, nos fuimos con Daniel Scioli en la boleta, creo que vamos a ser el único partido en todo el país que va a llevar la boleta de Daniel Scioli adherida a nuestra provincial, diríamos. Claro, claro. Entonces, o sea, un poquito de ustedes se identifican a nivel nacional con el Frente para la Victoria, pero se diferencia con la renovación aquí en Misiones. Sí, esto quiero explicarte un poquito, porque es importante. ¿Cuál es la crítica que hacen al Partido Agrario de Cacho Bárbaro y a los compañeros que estamos en el espacio? Dicen, ¿cómo vos estás oficialista en la nación y opositor en la provincia? Miren, a ver, nosotros queremos que los esquiabones, todo esto, no tiene nada de nacional ni de popular. Entonces, nosotros lo que creemos es que, a ver, a nivel nacional hay cuestiones que el kirchnerismo hizo bien. Que no podemos negar el monotributo social, el monotributo costo cero, la asignación universal, por ejemplo, la moratoria jubilatoria, que hoy no habría un abuelito jubilado en el interior de la provincia y en las grandes ciudades si no hubiese esa moratoria. Todos iban a estar pidiéndole limón al intendente para poder vivir, ¿no? Entonces, es así que nosotros creemos que el kirchnerismo ha hecho buenas cosas, pero faltan muchas, ¿no? Y por eso creo que Scioli va a ser un poquito diferente, ¿no? Le va a dar, no sé, una visión diferente a la política, capaz con un mayor diálogo, generación de fuentes de trabajo, muchísimas cosas que creo que Scioli va a ser diferente. Nosotros no somos levantamano, si vamos a la Nación vamos a defender la provincia de Misiones, no lo que nos ordena el jefe o el conductor. Cuando Kirchner vino a la provincia de Misiones y dijo, muchachos, toda la reelección, yo era diputado provincial junto a la OSINA, todo, perdón, a la renovación con la RE de Rovira. Y nosotros nos fuimos, ¿no? Nos fuimos de la renovación. O sea, cuando vino el kirchnerismo a ordenar, nos fuimos. Cuando viene acá la autoridad de la Nación y dice, tenemos que estar a favor de la represa, nosotros estamos en contra de la represa, ¿no? Entonces, esas cuestiones tenemos decisión propia. Ahora, ¿por qué en contra de este gobierno? Porque este gobierno realmente es un desastre, ¿no? En la cuestión agraria no ha hecho absolutamente nada más que repartir algunos chequecitos y decir que están trabajando en el interior y en la producción. Así que, por eso, estamos en desacuerdo con este gobierno, pero estamos de acuerdo con el gobierno nacional con las obras que ha hecho. Creo que esto no se desparramó en la provincia de Misiones. Bueno, como referente entonces del Alto Uruguay, Cacho, ¿qué proyecto de ley te interesaría llevar en caso de acceder a la banca? Mirá, junto con Silvana, siempre hablo de ambos, ¿no? Siempre hablo de ambos. Nosotros tenemos un proyecto de ley presentado que es la jubilación anticipada para los productores primarios. Tabacalero, nomás. Queremos impulsar la jubilación anticipada para el productor primario. ¿Por qué? A ver, si hoy un obrero se jubila a los 57 años con 25 años de servicio, de prestación, de aporte, y le dieron este adelanto de la jubilación por trabajo pesado, diríamos, ardo, que es cierto, ¿por qué no el pequeño minifundista, no? Si también tiene el mismo trabajo. Entonces, esa es una de las peleas. La otra pelea es hacerle entender al gobierno nacional de las economías regionales que deben sacar el impuesto a la exportación. No podemos nosotros hoy acá en Misiones estar plantando mandioca y después resulta que la Secretaría de Comercio resuelve traer el almidón de Paraguay o de Taiwán, donde es más barato. Hay que defender las economías regionales. Ese problema sigue subsistiendo. El problema de muchos productores que no saben cómo comercializar la producción de mandioca, si bien se ha alivianado de alguna manera el tema del ingreso, ¿no? Sí, se ha alivianado. Pero ¿y sabés cuánto recibe un productor por tonelada de mandioca? 500 pesos no alcanza, ni es para arrancar la mandioca. Pero ese es el problema de este gobierno. Ahí ya es un problema del gobierno provincial. A ver, yo le digo a los muchachos, te entrego un proalimento y plantame mandioca. Resulta que después yo planto la mandioca y cuando quiere vender la mandioca me dice no, no te podemos comprar porque, no sé, tenemos problemas del ingreso del almidón de mandioca de Paraguay. Entonces, el Estado tiene que asegurar la comercialización de lo que produce el productor. El productor está por producir. El Estado, papá Estado, tiene que ayudar a la comercialización. ¿Qué hizo este gobierno siempre? Chequecito, chequecito. Regalar, viste, cheque a todo el mundo y lamentablemente nunca hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Claro. Nunca hizo, no sé si, nunca hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué era qué? Por ejemplo, ¿no? Asegurar la venta. Ahí está el secreto de la producción, ¿no? El secreto de esto. Mirá, vos escuchá Iguazú. Ay, sí, porque los turistas que venden de Europa, que traen dólares, euros y todo. Bueno, flaco, prepará la alimentación para los europeos que vienen del otro lado, que les gusta comer, no sé, la producción orgánica. Por ejemplo. Y si, bueno, un europeo está en condiciones de pagar, no sé, un tomate orgánico, capaz, tres euros, ¿me entiendes? Pero sin embargo no tenemos esa producción orgánica en la provincia de Misiones exclusiva, diríamos, para ese sector que tiene mucho dinero. Nada. Es más, el morrón, el tomate, toda la producción de frutas y verduras que llega a Iguazú, ¿de dónde viene? De otra provincia. Entonces yo creo que ahí falló este gobierno, ¿no? Te consulto una cuestión muy actual también, que tiene que ver con esta devaluación del Real, ya que es conocedor ahí de toda la zona. Sí, sí. ¿En qué medida viene impactando, Cacho, en la zona? Y que mucha gente, en realidad, todavía en la comercialización se paró un poco la compra de lo que venían los brasileros a llevar todo, ¿no? Ahora eso se da como que se equiparó, diríamos, no es que están todos los días de este lado. Lo que vemos es que mucha gente va a trabajar del otro lado, ¿no? Muchos misioneros van a San Antonio, hay 200 personas que pasan todos los días a trabajar del otro lado, o sea, del otro lado hay trabajo para los misioneros, donde acá no hay trabajo, porque además el Real, a pesar de la devalorización, todavía sigue teniendo un valor importante, ¿no? Pero seguramente que siempre esta cuestión del Real, ¿no?, del abajo del guaraní, afecta o ayuda a la provincia de Misiones, porque estamos insertados en pleno, en la frontera, ¿no? El Partido Agrario y Social surgió como un partido, y sigue siendo de alguna manera, casi unipersonal, digamos, porque lo identifica mucho a Cacho. ¿Cómo se hace para manejar y hacer una campaña de esa manera? Con mucho esfuerzo, ¿no? Pero, bueno, a ver, quiero aclarar, ¿no? A mí me gusta, me encanta la política. Yo entré en la política porque me gusta ayudar a la gente, y esto no lo digo para sacar votos, ¿no? Es decir, yo lo siento como una vocación personal, ¿no? Yo hace nueve años soy diputado, vivo en la misma casa, tengo las mismas cosas, ¿no? Mi patrimonio económico está lo mismo acá, peor, si te diría en algunos casos, ¿no? Porque la plata de la política, de mi sueldo, yo invierto en este espacio, creé este espacio, ¿no? Y me dio satisfacción, porque muchas veces cuando uno encuentra a un colono, dice, Cacho, te felicito, vamos para adelante, hay que luchar, porque gracias a vos tenemos la tierra, tenemos esto. Eso te viene en la política y al resto no sirve de nada, ¿no? O sea, los aduladores de la política están con vos cuando vos tenés los recursos, después, ¿sabés cómo se pierden del lado tuyo? Es difícil deslindar responsabilidad, pero bueno, esto se va a dar con el crecimiento. Hoy tenemos dirigentes como Martín Sereno, como Isaac Lenguaza, como Silvana Martínez, ¿no? Una compañera bien formada, con una construcción ideológica importante. O sea, estamos sumando compañeros, ¿no? Al equipo y que ojalá me reemplace también en las cuestiones hacia el futuro, pero yo creo que el crecimiento va a ser grande, ¿no? Pero sobre todo cuando nosotros decimos que el cambio viene del interior, ¿no? Y cuando decimos eso, decimos del interior de adentro. La política está muy alejada de la gente. O sea, ¿qué le pasó a la gran mayoría de los políticos? Se alejaron de la gente e hicieron su negocio propio. O sea, yo conozco dirigentes que entraron a la política con una mochila y una chinela de EO. Yo siempre digo, ¿no? Y hoy no saben en qué camioneta subir porque se pierden cuál es la de él y la de la mujer y la de la hija, ¿no? Entonces, esas cuestiones la gente critica mucho. Y ahí está el tema del adolescente, la bronca que la gente tiene con los políticos, esto y jodé, ¿no? Y sí, porque perdió la mística la política con la sociedad, ¿no? ¿Quién se acerca a un dirigente político? Opa, pedíte un cargo, opa, pedíte, no sé, para entrar la policía. Y estas cuestiones tenemos... No, yo no le voy a votar porque no me han ido nada. Y no es esto, ¿no? El político tiene que gobernar y tiene que gobernar para todos y buscar la forma de que la gente esté viviendo mejor. No, no, dale un puestito a tu pariente o a tu amigo, ¿no? Bueno, y ustedes sí lo hacen cara a cara, digamos, teniendo en cuenta que el interior, mal dicho también, de paso, pero bueno, localidades fronterizas como la del Alto de Uruguay, la realidad por ahí es muy distinta, ¿no? A la de la zona capitalina. Sí, distinta, ¿no? A ver, vos te vas a una reunión allá, en el fondo, en el sobario, escuchá, seis familias, como un guiso con ellos, ya terminan siendo tus amigos ya directamente, ¿no? Y si vos le podés dar una mano, le das una mano. Por supuesto, yo si vengo una hora acá, recorro cien familias acá en Posada, ¿no? Es la verdad, se ha acumulado la gran población en las grandes ciudades. Ahora, ¿cuál es el error? El error es que le expulsamos a nuestros colonos en la chacra. Le expulsamos, ¿sabes por qué? Porque primero que no valen los productos. Y segundo, yo digo ya, la colonia parece un geriátrico. ¿Qué a los viejos? ¿Los hijos se fueron? ¿Dónde se fueron? A la ciudad, ¿por qué se fueron? Y porque papá ya hay luz, y porque papá ya yo tengo las redes sociales, y porque papá yo no iba a venir acá, no tengo ni para cargar mi celular, no tengo Facebook. Quiere tecnología el adolescente, no quiere quedar en la chacra con la velita prendida. Y eso que este gobierno no le dio absolutamente nada. Las condiciones para que el productor quede la chacra. Ahora, es bueno hacer casita acá y prueba por todos lados del pueblo. Ahora, ¿por qué no hacemos más casa a las chacras? Para que la gente quede. Mirá, una idea, un proyecto mío, es que hay que trabajar en la búsqueda, ¿no? De un proyecto de sacar a la gente de las ciudades y volverle al interior de la provincia. ¿Cómo haces eso? Hacés eso, no, y dices, bueno, compañero, vas a tener una casa, 5 hectáreas, vos vas a tener un tambo, vas a producir, vas a poder tomar un tereré abajo de una planta y comer una mandarina y una naranja que voy acá. Los que viven en los barrios no comen más naranja porque no saben ni lo que es una planta de naranja, ¿no? O sea, hay que... ¿Eso se puede hacer? ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. Pero dale la tecnología, dale el colegio secundario, dale el colegio primario, dale la posibilidad que pueda tener el medio de transporte accesible. Esto me parece que es viable, pero si no, yo les digo, lo que yo veo hoy en el interior es que la gente va abandonando la chacra. El hijo, el productor no quiere saber más nada de que haga. Está harto de estar viviendo en un camino que no puede salir cuando llueve y todas estas cuestiones. Acá no hizo nada. El gobierno de la renovación no tuvo un plan aerario, un plan aerario. Y hoy yo lo veo a Alex Silver, ¿no? Candidato de la derecha ahora, ¿no? Va cambiando, ¿viste? Un trampolín así, ¿no? Hace seis meses, en realidad ni quisiera hablar de él, pero tengo que hacerlo porque es una cuestión, ¿no? Fue ocho años, casi ocho años ministro, ¿no? Y ahora casi ocho años, seis años ministro fue, creo que. Y ahora ya seis años diputado. Yo pregunto, ¿qué proyecto presentó Alex Silver como diputado nacional de la Cámara? Uno. Que era el envasado de origen de la Charamate. ¿De quién es la autoría? De Cacho Bárbaro. Simplemente lo único que hizo, incorporaron corriente. Pero el resto, la idea, el proyecto es el mismo que presenté yo. ¿Qué otro proyecto presentaron los diputados nacionales nuestros? Juan Cherrazadal, ¿qué hizo? Nada. ¿Julia Pereira qué hizo? Y le gusta el avión pasear y ir a Cancún allá con la presidenta. O sea, nuestros representantes nacionales fueron allá para levantar la mano y ni siquiera era traer algo, ¿no? Vos preguntale a cualquier dirigente que hice acuerdo a los diputados nacionales. Ninguno. En el caso de Alex Silver ahora, se va con el PRO, aparentemente, por lo que he escuchado, ¿no? Y yo digo, qué raro, ¿no? Hace dos meses miraba algunos videos de su discurso diciendo que lo mejor que había, a pasar a los misioneros, la renovación era Rovira y Clos, ¿no? Que la salvación de esta provincia eran estos dos tipos. Y hoy, ¿cómo podés cambiar? Yo, en el 2005, 2006 me fui a la renovación. Sabiendo, ya que la renovación no era un proyecto que le planteamos a la gente. Me fui en contra de la reacción y cuando yo me fui en contra del otro, todos decían que yo era el traidor, ¿me entendés? Porque me abandoné, usé el cargo de la renovación como diputado. Y ahora vemos que los muchachos todavía salen de este espacio y se van a la derecha total en la provincia de Misiones, ¿no? Ante el concepto que vertías sobre la imagen que tienen de la mayoría de los diputados nacionales o los representantes de Misiones, ¿cómo se hace para revertir, en caso de ustedes, otro desafío más? Mira, ¿sabes qué hay que tener? Hay que tener voluntad y ganas. Hay que estar con la gente. A ver, tal vez yo no puedo, porque escucho a alguno decir, sí, sí, porque la coparticipación queda... Yo he llevado la discusión de la coparticipación. Lleva ya, no lleva nada, porque hay que hablar con 240 tipos que son de distintas provincias y vos sabés que la coparticipación la resuelve el presidente, no un diputado de la provincia de Misiones. Entonces, esa historia de que voy a hacer esto, bueno, puedo conversar, pero no decir que voy a mejorar la coparticipación porque nos están tomando de hurra todo el mundo. Entonces, yo creo que además, además de lo que yo te planteé, el tema de la economía regional, el tema de la jubilación anticipada, hay que pensar, ¿no?, en que un diputado, sobre todo, es un representante de los misioneros allá. Cuando alguien necesita algo en Buenos Aires, un enfermo, una ayuda, ahí tiene que estar el diputado, ¿no? Ahí tiene que estar el senador, el diputado nacional, cuando hay un chico enfermo que hay que deberlo al Garrahan y que muchos son del interior y que no conocen, Buenos Aires, vení, hermano, acá tenés la plata para el departamento, para cuidar, esas cosas. La gente valora muchísimo, ¿no? Por eso crecimos nosotros también, ¿no? O sea, un diputado amigo de la gente, trabajando, elaborando leyes, pensando en la provincia, pensando en el país, pero sobre todo con el corazón abierto a las necesidades de las personas. Bueno, ¿cómo van a ser el cierre de campaña? ¿Tienen previsto? No, no, porque eso es muy del oficialismo, ¿no? Tienen la plata del pueblo, entonces pueden gastar todo lo que ellos quieran. Entonces nosotros lo que hacemos es lo más sencillo posible, hacemos una reunión, seguramente vamos a estar, en lugar de estar haciendo un acto, vamos a estar repartiendo votos por el interior y hablando con la gente y tratando de conquistar los últimos días. Nunca hicimos ningún acto. A mí me parece todo, y te digo personalmente lo que creo, ¿no? A mí los actos políticos no me gustan mucho, ¿no? La gente viene a los actos acarreados con colectivos, no tiene ningún valor. ¿Sabes lo que yo le digo a los dirigentes al interior? Muchachos, no hagan actos, júntense de 10 tipos, háblense de cara a cara, escúchenle, que ellos le escuchen a ustedes, que ustedes le escuchen a ellos, y eso es lo mejor que hay, porque eso repica, ¿no? Ahora, cuando vos haces un acto y hay 500 tipos, nadie te escucha. Uno te va con el celular, el otro... Es solo mirar un acto político cuando está hablando y mirar al frente, ahí quién está mirando, y si te está mirando ni te está escuchando. Entonces nos sirven los actos políticos. Yo me acuerdo, Ramón Puerta se acostumbró a hacer actos. Después Rovira lo mismo. Yo dije, Clos es radical, va a dejarse. Clos pasa mal en helicóptero, viajando por la provincia de Misión, inaugurando una canilla, una casita, una choza, y pasa todo el día en lugar de gobernar. Esas cuestiones, la gente está harta. Yo creo que no va a haber acto, no va a haber nada, simplemente va a haber caminata por el interior repartiendo nuestro voto. Te doy un minuto, Cacho, para que vendas tu propuesta y por qué deberían justamente votarte el día 9 de agosto. Bueno, simplemente decirle a la gente que nos acompañe, tenemos el boleto de Scioli, ¿no? Vamos a mostrar la boleta, ¿no? Esta es la boleta, porque la boleta de la renovación es parecida, salvo que acá está Clos y acá está Bárbaro y Silvana Martínez, ¿no? Que nos acompañen, que nos voten. Somos gente buena, somos gente laborera. Queremos cambiar la forma de ser política, creemos que la decencia debe ser la virtud, que deben tener gente político, y en este equipo hay decencia. Gracias. Muy amable, Cacho. Bueno, así lo teníamos entonces al precandidato a diputado nacional por el proyecto agrario social y naturalmente, como decía bien Cacho Bárbaro, es colectora también a presidente Daniel Scioli, otro de los precandidatos que pasaba así en esta ronda de entrevistas del diario El Territorio.